Pedro al abismo y con él arrastra al país, por Germán Osorio Sepúlveda. No puede estar pasando por un peor momento, el presidente. La famosa Cod 16, un fracaso total que le costó al país 200 mil millones de pesos. Acuerdos firmados, cero. Visitantes ilustres, solo el presidente de la ONU, que es un mamero. Ni Boric, ni Lula, sus amigos que lo apoyaron. No vinieron y todo por darse ante el mundo una importancia que no tiene. Trató de sabotear la convención liberal y también fracasó. Aunque llevó buses llenos de venezolanos con el fin de sabotear, no lo logró. Eso sí, quedó como perro en misa, con un agravante. Se echó enemigo a César Gaviria y al Partido Liberal, un hecho grave para él, ya que contaba con ese aliado para las nefastas reformas. Y ahora Velasco y Cristo quedaron para recoger. Desprestigio total. Acusa a los campesinos de ser los culpables del calentamiento global y dice que los indígenas son sus víctimas. Su vida personal sigue envuelta en escándalos. Se descubre el novio de la esposa y se descubre el la novio de él. El partido ADA, con el senador Riasco, le dice también chao chao. Un aliado menos, total. Le tocará inventar viajes a Venezuela y Cuba, donde lo reciben con honores. ¿Qué es lo que le fascina? Al partido de los comunes, a sus cinco senadores y cinco representantes, además de los 15 representantes de las víctimas, se le acaba el periodo de vagos bien pagos. Sean todos bien idos. En resumen, todo se le está cayendo al bandido. Pero cuidado, una piedra herida es muy peligrosa y seguro las primeras víctimas seremos nosotros. La cereza de su infortunado pastel es nada más ni nada menos que en el triunfo en Estados Unidos de Donald Trump como presidente, que representa un muro de contención ante el mundo contra el desgraciado cáncer del socialismo y sus múltiples máscaras. Emerge una gran esperanza entre los vulnerables.